Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque de Universidad Noticias, están ahí, ¿no? En el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta, canal número 22 de Super Canal HD. Y recuerden que si quieren contactarse con nosotros pueden utilizar nuestras redes sociales para hacerlo. A través de Facebook estamos como Señal U y también estamos en Twitter como Señal UTV. Es el momento de empezar a compartir también la información deportiva con ustedes. Adelante Gastón. Bueno, Claudia, no se fue la gente. Va a estar con nosotros hasta las 22. Quédate más que tranquila. Vamos a empezar con el deporte porque gimnasia tiene una dura parada ante el Deportivo Belgrano de San Francisco. Comienza en el día de mañana a las 21 horas en condición de visitante. Va a estar jugando en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. El primer partido, el partido de ida por las semifinales de este Federal A que va a entregar al fin y al cabo un ascenso más a la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo de gimnasia de la dupla Martín Abaurre y Darío Lechuga-Lanís. Una sola baja, Nery Espinosa que fue expulsado luego del partido Deportivo Madrid que hubo algunos incidentes sobre el final. Única baja por ahora. El entrenador cuenta con todos sus jugadores. Está por definir. Entre hoy y mañana va a estar dando a conocer el once inicial para enfrentarse mañana a las 21 horas en San Francisco. Ayer viajó el plantel profesional. Mañana a las 21 va a estar jugando el partido de ida. Y el partido de vuelta lo va a estar jugando el día lunes a las 21 horas. Confirmado el día y el horario entre gimnasia y Esportivo Belgrano de San Francisco. Mañana miércoles partido de ida y el partido de vuelta aquí en Mendoza el día lunes a las 21 horas por lo que tiene que ver con una de las semifinales de este Federal A que entrega un ascenso más a la segunda categoría del fútbol argentino. Por otro lado tenemos que hablar de tenis porque Juan Martín del Potro hizo y tuvo un muy buen debut en lo que fue el Master 1000 de Madrid que terminó ganando 6-3 y 6-3 en una hora y 22 minutos. Antes el tenista Zunjur, el bosnio que no pudo hacer mucho contra Juan Martín del Potro, raqueta número 1 Argentina y número 6 del mundo, 39 días sin jugar. Recordamos que su último partido fue por semifinales en el Master 1000 de Miami. Juan Martín del Potro que terminó ganando este partido y que espera por el serbio Dusan Lajovic. Así que le ganó a Richard Gasquet también por la segunda fase, ya en octavo de final Juan Martín del Potro, va a estar recibiendo y enfrentándose a el serbio. Vamos a ir a una de las curiosidades que le he traído a Claudia Durant. A ver, a ver. ¿Qué es esto? A ver. El fútbol es algo muy pasional y los chicos también lo viven a mí. Este es un alcanza pelota, es un pasapelota de Acasuso que no pudo esconder su emoción. Mire como le gritan a los jugadores, como diciéndole, ponela acá, cabezón, mirá. Terminó perdiendo Acasuso y el chico no pudo contener su emoción y se largó a llorar. Esto llamó poderosamente la atención de los medios que estaban allí y el chico se lo ve llorando. Luego de la eliminación de su Acasuso querido por el B Metro, no terminó cumpliéndose el deseo del chico, que lo veíamos ahí primero pateando, enojado. Terminó perdiendo 1-0 a Acasuso contra talleres de remedio de escalada. Quedó afuera de lo que tiene que ver el ascenso a la segunda categoría y este chico no pudo contener su emoción. Esto por el momento es todo deporte. Pasamos con vos, Claudia, y seguimos con más información. Información que indica que el presidente Mauricio Macri viajará mañana a la provincia de Mendoza. Será en un viaje especial porque vendrá acompañado del gobernador Alfredo Cornejo, que recordemos desde el día lunes está en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que finalmente está previsto que, pasado el mediodía, arriben a nuestra provincia. Y primero lo que hará Mauricio Macri junto al gobernador es recorrer las instalaciones del centro de entrenamiento del Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde, ustedes saben, se realiza el entrenamiento y donde además se hicieron algunas remodelaciones y anuncios relacionados con la permanencia de los policías para lograr una mejor capacitación. Después está previsto que el gobernador y también el presidente lleguen hasta Godoy Cruz para visitar el Polo TIC, el Parque Tecnológico, el centro de innovación educativa infinito por descubrir. Hay que decir que es la tercera visita en lo que va del año del presidente Mauricio Macri y la novena desde que asumió su cargo de presidente de la nación. Vos me lo decías fuera de aire, eres el presidente que más ha venido a Mendoza en modo de visitas, nueve visitas, lo decías vos recién, tres en este año. Mauricio Macri va a estar llegando mañana a la provincia de Mendoza. Bueno, y tenemos que pasar ahora a otro tema y esto veníamos anunciándolo. De hecho, los empresarios, los comerciantes de la provincia de Mendoza venían hablando del tema, algunos a favor, otros en contra. También desde el Sindicato de Empleados de Comercio se han referido al tema del horario corrido en nuestra provincia. Así es, horario corrido que generó mucho debate porque desde algunos sectores del comercio estaban a favor, otros en contra en cuanto a esta discusión. Y cuál fue la medida a la cual se llegó y se determinó es que a partir del 15 de junio se va a implementar una prueba piloto, si se quiere, de lo que va a ser la atención del horario corrido aquí en el microcentro de la provincia de Mendoza. Dentro de las posibilidades hay dos. ¿Cuáles son? Puede ser de mañana, desde las 9, 9 y media, hasta las 18 y si no hacerlo de horario extendido, como se lo llama, hasta las 20, 30, 21. Estas son las dos posibilidades que se manejan y se va a conocer posteriormente las calles, porque no va a ser en todo el microcentro esta prueba piloto, sino que van a ser en algunas calles que se va a implementar el horario corrido en nuestra provincia. Adriana Lin, que es el presidente de CECITIS, nos decía. Estamos en la organización, en plena organización, estamos viendo si lo podemos lanzar en la primera quincena a partir del 15 de junio y hasta el 30 de julio, como prueba piloto y en esto que nosotros planteamos que hay un cambio generacional, un cambio de consumidores, de hábitos de consumidores, tratar de implantarlo para el invierno que viene. El horario en una primera instancia es de 9 de la mañana a 20, 20, 30, 21, depende del comercio, cada comercio y cada rubro, porque cada rubro tiene sus distintas características, van a tomar su decisión. Lo que sí la Cámara los va a acompañar con acciones de marketing asociativa y vamos a tratar de juntar en este tiempo que nos queda a los sectores que están ya participando, que son más de 50 comercios, con aquellos que quieren sumarse a esta iniciativa para unificar criterios de marketing. Estamos hablando, hemos hablado con el sindicato, vamos a seguir conversando en un diálogo y en un consenso, en esto la ley nos ampara, nosotros tenemos nuestros derechos como también los tienen los trabajadores, entonces cada empresa va a tener la obligación de trabajar en el consenso con sus empleados, no saliéndose de las leyes laborales. Adrenalín, hablando justamente de cómo se va a implementar esta medida a partir del mes de junio, a mediados de junio se lanza y será también hasta el mes de julio. Momento de compartir con ustedes otros títulos principales de la jornada. Caso Rackbier suspendieron la audiencia porque faltó un juez. En la entrevista se iba a tratar el pedido de sobresedimiento para los cinco deportistas acusados de abuso sexual. No hay nueva fecha. Los abogados defensores acusaron al fiscal de perder la objetividad. Duro informe de la Oficina Anticorrupción contra Triaca. La Oficina Anticorrupción emitió un dictamen sobre la actuación del ministro de Trabajo Jorge Triaca por haber empleado en el SOMU un sindicato intervenido por ese ministerio a una empleada de su familia. Debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación, aparece en el documento en referencia a Jorge Triaca. Cornejo no era la fiesta de la ganadería. La decisión se tomó de común acuerdo entre el Ejecutivo y la Cámara de Comercio, la organizadora de la feria. Buscan evitar el reclamo de organizaciones ambientalistas en contra del fracking. Nos vamos a ir a un corte en Unidiversidad Noticias hasta las 22. No te muevas de ahí porque se me pone mal Claudia. No te muevas de ahí que hasta las 22 te vamos a acompañar con información por el canal 30 de la TDA y por el 22 en Super Canal HD. Enseguida regresamos. Unidiversidad Noticias. 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 Gracias.